Acá en el colegio, ayer lunes, tuvimos asamblea el turno mañana y el turno tarde para votar la toma. Se ha ido por una amplia mayoría a tomar el colegio a partir de haber tenido un montón de medidas anteriores, ya sean marchas, petitorios, cartas, bueno, un montón de medidas que tomamos para crear una respuesta por parte del Ministerio que no conseguimos. Y bueno, llegamos a la toma. Hasta el momento, lo que sabemos, creo que son siete colegios los que estamos en Tomá. Lo más probable es que para el día de mañana se estaba poniendo la idea de que sigamos a los 20 colegios. Es una medida conjunta, creo que esa es la parte fundamental de la medida. Tiene que ver con una insistencia que nosotros venimos impulsando desde principios de año casi, reclamando que se nos explique, que se nos dé, aunque sea en papeles, de qué se trataba este cambio curricular y pedir que también den la cara a aquellos que firman los papeles, que firman las actas que se bajaban a los colegios. No se dieron respuestas, hicimos movilizaciones, salimos la mayoría de los colegios técnicos porque esta problemática a principio de año supuestamente solo se trataba de los colegios técnicos a los cuales les iban a reducir cargo horario, nos iban a distribuir las horas de las materias más importantes de un modo bastante ridículo porque de hecho nos iban a quitar horas a ciclo básico de dibujo técnico, siendo un colegio técnico a todos los técnicos de la capital federal. Y nada, o sea, era una medida que no solo quitaba contenido, sino que también al quitarle horas a los docentes eso también generó mucho embrollo en los colegios. A todo esto hay papeles firmados que dicen que a partir del año que viene el ciclo básico de los técnicos que tiene tres años pasa a ser de dos. Lo que pasa en ciclo superior no tenemos idea. Ese también es un conflicto porque si el ciclo básico se modifica, lógicamente modifica al superior. Y ninguno de los responsables que nos dieron respuestas hasta el día de hoy supo darnos una explicación de lo que pasaba con el superior. Además de esto, las escuelas medias en general van a ser perjudicadas y no solo puede pasar de que se quite un turno o no, sino que se quita horas cátedra. Digamos, hay colegios de escuela media que pierden la mitad de las horas cátedra entre lo que se dan dos años, se reparte a tres años y le quitan la mitad de las horas cátedra. Por supuesto que tiene correlación con todas las políticas educativas y las políticas públicas en general de lo que es el gobierno de la ciudad. Nosotros lo sabemos, yo por lo menos estoy desde 2007 en el colegio y todo lo que he vivido en el gobierno de la ciudad es ataque a lo público constantemente, tanto sea en salud, en educación, en cultura, son cosas que vemos todos los días. Y bueno, esto es una más de las tantas contra lo público del gobierno de la ciudad. Lo ideal para nosotros sería poder levantar esta semana y tener una respuesta por parte del ministro de Educación que sea satisfactoria con los reclamos que nosotros tenemos. O sea, la suspensión del cambio curricular por este año y la generación de jornadas educativas, jornadas institucionales en los colegios para la participación de la comunidad educativa en este cambio curricular. Gracias. 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 Gracias.